Hola, ¿qué tal? Los saludo. Les habla Angelo Rico. Estaba recordando en este preciso instante el apartado de un libro que me leí cuando tenía aproximadamente 22 años, que es cuando me comencé a educar financieramente. Desafortunadamente, no recuerdo cuál es el título de este libro, pero este es el apartado que me llamó la atención. El libro, en esencia, en este pedazo, en este capítulo que me estaba leyendo, decía algo como lo siguiente, solamente tienes las siguientes opciones en la vida para ser rico y entonces las enumeraba. La primera de ellas, decía en el libro, la primera de ellas es recibir una herencia, es decir, esperar que tus padres se mueran, tu padre o tu madre se muera y tú recibir una fortuna y listo, ya tienes resuelta tu vida. La segunda opción es casarte con una pareja, con una mujer o con un hombre que tengan dinero y por lo tanto tú mismo poder disfrutar de ese dinero. Esa es la segunda opción. La tercera opción era o es ganarse la lotería. Y la siguiente opción que mencionaba el libro es construir un negocio propio o convertirse en inversionista. Entonces, a continuación, lo que hacía el libro era describir las verdaderas oportunidades que cada uno de nosotros tiene de lograr riqueza a través de cada una de estas alternativas. Pero antes de continuar con el detalle de las oportunidades, de las probabilidades que tenemos de adquirir riqueza a través de estas alternativas, déjame detallar lo siguiente, déjame decir, eso es buenísimo. La lista no incluye ser empleado. Entonces, ¿por qué? Porque el empleado no tiene apalancamiento, el empleado no construye un sistema, el empleado no construye algo propio, el empleado depende de alguien más, el empleado hace parte del sistema de alguien más, es una parte del engranaje del sistema de alguien más. Y bueno, tiene muchas limitaciones para, como empleado, llegar a construir riqueza, a menos que pertenezca a la parte directiva y le paguen con bonificaciones, con premios por productividad, etc. El hecho es que estas eran las opciones. Entonces, miremos cada una de estas opciones que no incluye ser empleado. La primera de ellas, recibir una herencia. Y lo voy a decir desde mi punto de vista, desde mi realidad. Inmediatamente la descarté. Yo no tengo, yo no tenía padres, no tengo padres que sean ricos, que hayan construido fortuna y por lo tanto, yo no espero herencia de nadie. Por lo tanto, anulada, tachada, no la puedo tener en cuenta. La segunda alternativa creo que era casarse con alguien rico, en mi caso con una mujer rica. Entonces, es difícil. Las personas ricas son escasas y encontrar una mujer rica para casarme no era una alternativa viable. Pero además, no es solamente por esto, porque al final si alguien se pone, la consigue. Pero yo he visto lo siguiente y lo explico para este apartado. Yo he conocido amigos, que espero que no vean este video, yo he conocido amigos que se han casado con mujeres ricas, pero ellos no son ricos, ellos no han construido su propia riqueza. Generalmente una mujer, pero también un hombre, pero generalmente alguien que ha sido capaz de construir su propia riqueza, es alguien que tiene un carácter muy fuerte. Por lo tanto, si como hombre, mi objetivo o yo lo que busco es casarme con una mujer rica y yo no me he puesto, no he tenido los cojones para construir, para ganarme mi propio dinero, pues esta mujer tiene carácter y esta mujer probablemente me va a pasar por encima y cada vez que tenga la oportunidad me va a atropellar, me va a tratar mal o me va a humillar. Esto yo lo he visto con amigos muy cercanos. La esposa, la novia, la mujer tiene dinero y además tiene un fuerte carácter y claro, cada vez que pueden, tin, 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 le dan sus cachetadas, los humillan, los tratan mal. Entonces para mí eso no era una alternativa. ¿Para qué buscarse a alguien con dinero si uno mismo se lo puede ganar? La tercera alternativa es ganarse la lotería. Desde el punto de vista matemático es prácticamente imposible, o sea, la probabilidad matemática, estadística de ganarse el premio gordo de la lotería es pequeñísima, es marginal, es prácticamente imposible. Entonces también descartada. Creo que la cuarta alternativa era ser un artista famoso o ser un deportista de alto rendimiento, de alto nivel. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, un deportista de la NFL, un gran basquetbolista, o ser por ejemplo Juanes, o ser, no sé, algún artista del rock famoso. Y por supuesto en mi caso yo no tengo un talento para ser artista o para ser un deportista de alto nivel que pudiera llegar a construir fortuna de esa forma. Por lo tanto también descartada. Entonces yo recuerdo que a mis 22 años este libro me hizo llegar a la conclusión de una, descartando las anteriores alternativas, de que la única forma de construir riqueza con mi propio esfuerzo era a través de un negocio propio o convirtiéndome en inversionista. Yo elegí a esa corta edad comenzar a dar los pequeños pasos para convertirme en inversionista. No me fui de una vez por el lado de los negocios, algo que ahora sí estoy haciendo, pero yo me fui por el lado del inversionista, construir criterio y construir habilidades para hacer dinero a través de las inversiones. Esto es, esta es la moraleja que me dejó este libro a mí a los 22 años. Ojalá me acordara, ojalá pudiese recordar cuál era el nombre porque sería fantástico poderlo compartir con ustedes. Pero bueno, estoy compartiendo la esencia de la enseñanza que me dejó este libro en aquella época. Ya sabes cuáles son las alternativas que probablemente tienes para construir riqueza o para adquirir riqueza. Pero además déjame decirte lo siguiente, podría ser que tus padres tengan dinero, pero no sería ni digno ni noble de tu parte, que en este momento estés esperando a que ellos se mueran para heredar. Es decir, sería una gran torpeza, eso sería, no sé, sería, si lo haces es porque eres un vago, un perezoso, un bueno para nada y además te falta corazón porque estás esperando que se mueran tus padres. Es decir, te faltan cojones para ir por tus propias cosas. Entonces, invertir, aprender a manejar el dinero y hacer negocios propios, emprender, convertirse en empresario y convertirse en inversionista. Creo que son alternativas que están al alcance de todos nosotros a través de educación, a través de entrenamiento y a través de un cambio absoluto en nuestra mentalidad. Antes de que se me olvide, recuerden que tenemos seminario Mentes Millonarias en Ciudad de México el próximo 9 de noviembre. Ya puedes inscribirte, ya puedes reservar tu plaza. De hecho, en este momento te puedes beneficiar de la promoción de preventa por la cual adquieres o por lo cual adquieres una entrada y recibes dos y esto aplica para las entradas generales, pero también para las entradas VIP. Entonces, que lo sepas, quiero verte en Mentes Millonarias para explicarte con lujo de detalles cómo es que yo pude lograr mis metas, avanzar en la vida y lógicamente estaremos en una atmósfera fantástica para aprender. Ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!